bueno ayer con dos resultados se terminaron de definir todos los equipos para jugar en la post temporada 2023 pero todavía no tenemos los enfrentamientos o puede ir cambiando porque porque los rangers de terza todavía le queda un partido y si ellos pierden este partido los astros y uton ganas puede cambiar ahí el ganador de la división oeste de la liga americana entonces por eso hay que esperar el resultado el día de hoy para ver quién va a ganar esa división quién va a jugar el comodín y quién va a asegurar lo que es el enfrentamiento siguiente no entonces todavía no sabemos simplemente ayer con dos resultados se definió todo como la victoria ayer de los rangers de terza eliminando las esperanzas de los marineros desearles otro resultado que terminó definir todo pero en la liga nacional fue el de los miami mali en los que ellos ganaron su partido se terminaron de asegurar lo que es la clasificación y le dan también automáticamente el puesto aunque perdió al equipo de los arizona diamantes por cuestiones de ya si al equipo de los coles dan algún empate no le dan los numeritos para el desempate ni nada por el estilo así que estos dos resultados terminaron de definir lo que son los equipos a las post temporadas por ahí hay otro equipo que ya también ya sabemos cuáles son pero aquí voy a traerlos con su fótico respectivamente bueno ya vimos los rangers de terza los miami marlin aquí están los arizona diamantes un equipazo es un equipo señores para los que no recuerdan la temporada 2022 perdieron 110 partidos y tuvieron un repunte de post temporada brutal era una locura un impulso muy bueno puede ser este prospecto este novato corbin carlos sin embargo tienen jugadores increíbles que están aportando mucho como lord de courriel juniors muy poco se habla de él y este señor que está aquí también muy subestimado christian walker creo que se llama él que es el primera base muy bueno y muy constante muy poca gente habla de ese jugador después le haré otro vídeo bueno y ayer los astros junto también hace su parte con una joyita de justin berlán de este equipo señores en los últimos nueve años han clasificado ocho veces una barbaridad esto es lo que se llama una dinastía de verdad que ha sido brutal siempre están compitiendo han jugado como cinco series mundial han ganado solamente dos pero bueno cuidadito con este equipo porque siempre es contendiente y otro equipo que tenemos clasificado pero no es menos importante que los demás que tienen muy buen equipo muy buen núcleo de jóvenes como lo es blainy guerrero júnior como es bob bichette alejandro que tienen a jorge spring con la experiencia más chama un jugador increíble tienen en la rotación que vigo man un josé berrio que recuperó la forma tuvo un 2022 bastante complicado así que ojito con este equipo señores pueden dar lucha pueden dar guerra así que no se puede subestimar es un equipo que puede ser contendiente tienen muchos años en un par de años compitiendo bastante así que vamos a ver si la madurez de ciertos jugadores la puerta el paso siguiente no que lo vemos en quizás esta en serie mundial vamos a ver qué tal en otro vídeo estaré haciendo cuando ya se definan los enfrentamientos lo que es del comodín y de las siguientes divisiones vamos a hacer una predicción a quien vemos favorito a quien vemos con dudas y todo eso así que nos vemos y